Mariela Niñito muy travieso y peleador Él es gordito y chiquito Alegador y bujón Una vez salió con él A mercar a la ciudad Pero el chiquito Gabriel Allá se puso a pelear Lo cogieron a patadas Ahí delante de Mariela Y ella apenas le gritaba Te van a quebrar las muelas Te ven a mí por el chiquito No lo vayan a matar Te ven a mí por el chiquito Mariela empezó a gritar Te ven a mí por el chiquito No lo vayan a matar Te ven a mí por el chiquito Mariela empezó a gritar ¡Ay, qué dolor! ¡Van a quebrar mi chiquito! Ella viendo la pelea Lloraba pegando a gritos No lo vayan a matar, si viene a mí por el chiquito Mariela empezó a gritar Te mataron mi chiquito Te acabaron Mariela, te acabaron hija Ella viendo la pelea, lloraba pegando a gritos Conmigo hagan lo que quieran, déjenme a mí por el chiquito No me le peguen a él, déjenme en el muchachito En vez de pegarle a él, déjenme a mí por el chiquito Ella viendo la pelea, lloraba pegando a gritos Conmigo hagan lo que quieran, déjenme a mí por el chiquito Demen a mí por el chiquito, no lo vayan a matar Demen a mí por el chiquito Mariela empezó a gritar Demen a mí por el chiquito, no lo vayan a matar Demen a mí por el chiquito Mariela empezó a gritar